Eso seis en la delgado baja, alentando a Nacional ahí al lado de Bonilla, de Adrián Muebles y Fandine. La pelota que va para el Chori Castro, que aparece por el centro. Ojo con el Chori. El pase ahora largo, no pasa nada. Está muy bien parado Nacional, Menchi. Está muy bien parado Nacional. River tiene, por momentos, el control, la maneja, la pelota. Pero está tan bien parado Nacional que River la pierde enseguida. Saque de meta que va a tomar el decano. Sí, por momento Nacional se para bien. Hay otro momento que no se para también y responde más que nada. Hay precisiones en los envíos, ¿no? Pero bueno, ha sufrido, sobre todo al principio del partido, alguna pelota allí a la espalda de los agueros. Por otro momento del partido, sí, para dos líneas de cuatro. Y le impide a River allí conectarmos cerca del arco. Envío largo de Hichayo. Está ahora el peinón notable. Fagunde va para Martínez, que está diablado. Federico Martínez, gran jugada. Tocó para Zabala, el pase al medio. Lo tiene Pereira, lo tiene. ¡Gol! 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 ¡Nacional Lomá! ¡Gol! ¡De Nacional Lomá! Acá en el parque pasó a ganar Nacional. Nacional 1, River Plate 0. A Loguti, trabajando el partido. A Loguti, bien parado en el fondo. Primero la defensa, después atacamos. A Loguti, trabajando el encuentro. Con Montiel de titular en el medio. Gran pero gran jugada de Fede Martínez. La figura de Nacional hasta acá. Notable, endiablado por el centro. Después de una peinada del Toro Fagunde. Tras envío largo de Hichazo. Peinó el Toro. Escapó Martínez. Se la entregaron a la derecha. Ahí combinamos. La tiramos al medio. Pereiro de Pechito la bajó. Y de frente, en la media luna. Montiel, el moreno. La agarró de volea. De empeine. Seco remate abajo del poste derecho de Correa. Para pasar a Nacional 1. Pasó a ganar el decano. Explotó el parque River 0. Gritano, bolso. ¡Nacional Lomá! Javier Moreira. El relator tricolor. ¡Nacional Lomá! Gran jugada de Federico Martínez. El mejor. Hasta acá, el más picante en ataque de Nacional. La diagonal. De izquierda a derecha. El centro allí de la derecha de Zavala. Allí el rebote en el hombro de Federico Martínez. Después el pecho de Pereiro para ir hacia atrás. Y apareció Montiel sobre el centro para defender notable. En un partido que Nacional había ido de menos a más. Que había empezado a despertar sobre los 20 o 25 minutos. Encuentra el gol que le da la ventaja sobre el cierre del primer tiempo. Importante para manejar lo que queda del partido. Viviste el gol con pasión tricolor. ¡Vamos, Nacional! Volvió el guti a Nacional. 30.000 hinchas. Acá Copa en el parque. Habilitada las calones. Ahora Fagundes para Fede Martínez. Metió la diagonal. Se metió por adentro. Pasó para Zavala. Pizó el área. Arremató. ¡Y le está! ¡Gol! 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 ¡De Nacional no va! Acá en el parque lo empieza a liquidar el decano. Se queda dos puntos. Empeñaron la tabla previo al clásico. Volvió Gutiérrez. Y se nota. ¡Nacional no! River Plate cero. Gran jugada otra vez. Fede Martínez la figura. Fede Martínez enganchó. De la punta al medio. Picante. Veloz. Encarador. Gambeteador. Y lo vio a Zavala abierto por derecha. Que venía. Enfilado para pisar al área. Gran pase de Fede Martínez. Y Zavala. Didi Zavala. Con el arco entre ceja y ceja. La cruzó abajo del poste derecho de Correa. Esto es una fiesta. 30.000 bolsos alientan. Festejan. Y palpitamos el clásico. Gritalo bolso. Nacional o más. Y tan sencillo como es el Guti. Es el fútbol del Guti. Parate bien atrás. Armate bien atrás. Y alguna con estos jugadores vas a tener. Y Nacional va ya si tuvo en el primer tiempo dos o tres. La mandó a guardar en el segundo tiempo. Bien paradito. Sin dejar espacios. Algunas vas a tener. Y de contra otra vez. Fede Martínez como arma principal de ataque. De izquierda a derecha otra vez. El pase para el otro lado. Solo Zavala que definió notable. Contra el segundo palo. El Guti. Nacional 2. River 0. Viviste el gol con pasión tricolor. Volvió el Guti. Se nota. Hay un cuadro bien parado. Hay un cuadro ordenado. Tácticamente balanceado. Equilibrado. El arco en cero. Y alguna vas a tener el Guti. En los dos periodos que estuvo. Fue el equipo más goleador y el menos goleado. ¿Por qué? Porque se defiende bien. Y arriba. Y arriba te mata. Cierra notable. Espolenta con un giro. Y metiendo la cola como es su característica. Ahí para cerrar y después escapar. La pelota que la entregan ahora para el jugador Morales. Este es para Zavala. Gran cambio de frente. Acá puede nacer el tercero. La pelota la tiene Camilo Cándido. Cándido quiere escapar. Tiene el remate. El Camilo le pegó. Gol. Volvió Guti y se nota. Carajo. Gol. Volvió Gutiérrez y se nota. Te lo dije, Bolso. Queríamos el tercero. Nacional era más que River. River Nacional aplastó al River del Chavo Día. Nacional 3. River Play 0. A lo Guti. Con un equipo sólido en defensa. Con un equipo que trabajó el partido. A lo Gutiérrez. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta ganar 3 a 0. No le gusta los equipos de Gutiérrez. Señoras y señores, volvió el defensivo. Nacional 3 en defensivo. River Play 0. Preparando el clásico quedando a dos de nuestro tradicional rival. Nacional aplastó al River. El defensivo le dicen. Dos veces dirigió a Nacional. Los equipos más goleadores y los menos goleados. Volvió Guti como en el 2019. Hizo 3. En aquel entonces aplaza. Y ahora también se despachan con 3 sobre River. Gritá a lo bolso. Que volvió Guti y cerota. Golazo de Cándido. Que la pudrió en el ángulo superior derecho. Hichazo de afuera del área. Nacional lo más. Y yo decía en la semana. Cómo la motivación, lo colectivo, el empuje, el transmitir puede hacer elevar rendimientos individuales. Y vaya si lo hace, muchachos. Vaya si tiene que ver. Cándido, que había sido un jugador muy resistido. Muy resistido no, perdón. Muy criticado en el comienzo de este año. Con relación. Porque de verdad había estado muy bajo con relación a lo que fue el Cándido el año pasado. Y vuelve a levantar. Y se tiene fe. Y le tiene para pegar y le clavan un ángulo. Entonces, cuando hay, se transmite desde lo motivacional, cuando se transmite una idea, cuando hay un equipo, cuando hay un tipo que se encarga de llegarle a los jugadores, los rendimientos de los jugadores se elevan. Y hoy Nacional ya con poco ha mostrado mucho, mucho cambio para lo que es. Viviste el gol con pasión tricolor.